Milley dio una lección para todo Occidente, para todo aquel que se sienta demócrata y que crea las democracias liberales que rigen el destino de Occidente. Vamos a hablar de los grandes cinco verdades de Milley sobre el capitalismo y el socialismo. Vamos a empezar por la primera de todas. Dice, defiende que el capitalismo es la única receta efectiva contra la pobreza. Efectivamente amigos, no hay ningún país comunista que haya creado riqueza. Todo lo contrario, en el comunismo la poca riqueza que ha habido, generalmente la han robado los elogarcas comunistas y han dejado al pueblo la absoluta miseria. Vean ustedes Venezuela, un país el más rico de Sudamérica, como está en estos instantes. Vean ustedes la perla del Caribe, que es Cuba. Vean Corea del Norte y vean donde se han metido. El comunismo solo trae, pues como siempre digo, pobreza y piojos. Vamos a continuar. Dice, se posiciona en contra de la justicia social y la mentalidad de sumar cero. Ya está bien. Esto de la justicia social solo trae vagos, amigos. Solo trae vagos. Claro que hay que ayudar a la gente, pero primero la gente se tiene que ayudar a sí mismos. No puedes tener a la gente viviendo de subsidio continuamente a costa de la teta del Estado y a costa del resto de los contribuyentes, que generalmente la clase media que el comunismo quiere destruir, amigos. Por lo tanto, la justicia social se consigue creando riqueza y que la gente tenga trabajo. No creando vagos que vivan a costa de la teta del Estado. También, amigos, dice, carga contra el socialismo. Dice que nunca ha mejorado la vida de las personas y para colmo ha dejado 100 millones de muertos en el intento. Pero, pues, podemos hablar, amigos, el socialismo ha sido la peste del siglo, el socialismo y el comunismo, la peste del siglo XX. Quiere ser la peste del siglo XXI. Han muerto millones de personas en Rusia, en China, en Vietnam, en Camboya, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte. Ustedes verán, nadie, nadie, ningún régimen ha tenido que poner vallas para que la gente no se vaya de un supuesto paraíso. Son los comunistas los que no dejan salir a su gente que las hacen vivir en una miseria absoluta. También, alerta de coincidente está amenazado por las amenazas que se ciernen bajo la masca del socialismo moderno. Y aquí, amigos, ponemos el ejemplo más claro de España. España, ahora mismo, tiene un presidente del gobierno que representa el socialismo del siglo XXI, que es un títere del Carte del Puebla. Y sobre una falsa bandera de libertad nos está imponiendo una dictadura férrea y autoritaria, destruyendo el Estado de Derecho. Por eso mi ley llama la atención a Occidente. Porque sobre la base de una supuesta libertad y democracia viene el autoritarismo chavista y comunista. Y en España es lo que está pasando a marchas agigantadas. Y por último, señala que empresarios deberán empezar a defenderse ante semejantes ataques. Pues efectivamente, de nuevo, aquí voy a poner un ejemplo de España. Yolanda Díaz ha dicho directamente que los trabajadores tienen que entrar en los consejos de la administración de las empresas. Y aquí en España, desde las escuelas se pone al empresario como si fuera un auténtico tirano. Cuando es el empresario el que arriesga su dinero, su trabajo, su vida, su familia para crear riqueza. Cuando más empresarios haya, más riqueza hay y más posibilidad de trabajo hay. Y la gente vive mejor. Pero para los comunistas, la única empresa que existe es la del poder para meter a sus chupóteros y, lógicamente, destruir el Estado de Derecho. Señor, señores.